El todo y las partes Con Fabián Vidaletti en este segundo bloque del Teo de las Partes Buen día Fabián, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien Bueno, aparentemente esta cuestión de los inmigrantes Uno normalmente cuando piensa esto se acuerda casi naturalmente En la frontera de México con los Estados Unidos Se puede acordar de otras situaciones similares Pero en Europa está grave también la situación Está bastante en llamas Porque vos no sé si te acordás hace un par de semanas Dos o tres semanas, programas de hace dos o tres semanas atrás Cuando arrancaron los bombardeos de la OTAN sobre Libia Que hablábamos de las razones que llevaban a la ONU Principalmente a los miembros del Consejo de Seguridad A habilitar un bombardeo supuestamente para proteger civiles libios Que se enfrentaban a Gaddafi Cuando todo el mundo decía Van a estar yendo por el petróleo de Libia Nosotros salimos a decir una cosita más o menos distinta Porque nos daba la sensación de que ese no era el motivo real El motivo real era el miedo que existía en Europa A un vendaval de refugiados inmigrantes del norte de África Que cayeran de golpe y porrazo a los puertos italianos, franceses, españoles Buscando refugio y huyendo de la situación complicada en el norte de África Bueno, efectivamente eso terminó pasando Ha llegado alrededor de una oleada de entre 25 y 30 mil personas Procedentes de distintos países del norte de África Principalmente Túnez y Libia Principalmente a puertos italianos en la isla de Lampedusa Que es un puerto que es el más cercano En distancias marítimas entre las costas mediterráneas africanas y las europeas Temas que fueron a parar casi irónicamente todos ahí A esa pequeña islita que de golpe y porrazo se vio invadida de africanos Y ahora eso generó lo que se suponía que iba a generar en un contexto europeo Donde hay una suerte de primacía de los partidos de centro de derecha Y de derecha dura, de perfil fuertemente xenófobo y anti-inmigrante Recordemos, Francia gobernaba por Sarkozy Y su relación con los inmigrantes gitanos O la inmigración del norte de África Previa a todos los líos que hay ahora en esa zona Recordemos a Italia con Berlusconi Recordemos que en Alemania gobierna Ángela Merkel Que es de centro-derecha En Zapatero que cada día se corre más para el lado de la derecha Del Partido Popular que para el lado de la socialdemocracia En Inglaterra David Cameron que es del partido conservador O sea, hay una ola de gobiernos fuertemente conservadores en Europa Que el tema de la inmigración lo afrontan desde una perspectiva Casi desde la criminalidad Claro Entonces, bueno, ante esta situación de estos 25, 30 mil Entre libios tunecinos que han llegado Ya que están instalados todos en Italia Se ha generado unas rispideces entre los miembros más fuertes de la Unión Europea Que pasó del límite de la tensión mínima bilateral A ya disputas abiertas Y con una dialéctica bastante elevada Que lo llevaron a Berlusconi incluso a amenazar Con irse de la Unión Europea Si Europa no se hacía cargo un poco de toda la situación Ahora, la pregunta es ¿Italia y Francia no están acompañando a los Estados Unidos en la incursión en Libia? Por supuesto Y España Y España Y te digo así, Estados Unidos Y Gran Bretaña Pero bueno, en Gran Bretaña no entra nadie Es mucho más difícil entrar después Entra en aviones Sí, o por el Eurotúnel, digamos No es mucho más fácil Sí, eso es cierto Es mucho más complicado Es menos poloso Es un boomerang, digamos Pero eso te digo, digamos Cuando vos tratás de interpretar el porqué de las acciones militares de la OTAN en Libia Y ves quiénes participan en realidad de las operaciones en los bombardeos Ahí se te pinta la pintura un poquito más clara, valga la redundancia Y cuando ves encima Que de las operaciones militares de la OTAN Estados Unidos El primer día Vamos a decirlo así burdamente Y por ahí va analizando la gravedad de una acción militar Pero Estados Unidos el primer día Te tira 100 misiles cruceros a objetivos militares en Libia Manda uno o dos aviones a bombardear dos o tres objetivos Y después vos vas viendo que paulativamente se están haciendo un costadito Y están dejando que el peso de esas operaciones militares recaiga Principalmente en Francia, Italia y Gran Bretaña Entonces las cosas cierran un poquito más redondas Las acciones militares ya vos las vas viendo Que encima no se terminan de poner de acuerdo entre ellas Sobre cuáles son los verdaderos objetivos de bombardear Libia Porque ahí entra en juego otro análisis El argumento principal o el argumento jurídico Que desde la ONU se esgrimía Era la protección de la población civil Ahora, los civiles, hasta donde yo sé No usan lanzacohetes No usan artillería antiaérea Y no usan ametralladoras día a día Entonces no estamos hablando de proteger civiles Estamos hablando de tomar partido por una facción En disputa en medio de una guerra civil Entonces no es lo mismo que proteger civiles Como pudo haber sido el caso de la intervención del OTAR en Kosovo A fines de los 90 Que ahí sí había civiles en riesgo de ser masacrados Por el ejército yugoslavo en ese entonces Esto no es lo mismo Entonces, cuando las excusas empiezan a hacer agua por los cuatro costados La legitimidad política de las acciones externas de algunos países Cada día se disuelve más Y me imagino que esto debe tener también un impacto En la opinión pública al interior de cada uno de los países Porque si de por sí En Italia, en Francia, en España, en Inglaterra Había resistencia de sus respectivos sociedades Por ir a Libia a acompañar a los Estados Unidos de incursión Me imagino que si además uno de los resultados directos de esa incursión Es que terminan viniendo inmigrantes a mi país Porque yo lo estoy bombardeando en su lugar Me parece que no debe ser de... En realidad, te corrijo, digamos, en realidad es al revés El bombardeo es para evitar que vengan No para generar... Claro Pero le termina saliendo mal en el fondo Le termina saliendo mal, claro Entonces, me imagino que no debe ser para nada... Ahora, ¿por qué lo de Libia Ha caído en una especie de meseta de cobertura mediática? Ya prácticamente nadie está hablando de eso Porque no hay nada para mostrar Digamos, en términos de... Pues fíjate, la noticia que vino de Libia La más impactante en esta semana fue la muerte de dos periodistas estadounidenses Dos fotógrafos muy prestigiosos en el ámbito del periodismo gráfico Ganadores de premios internacionales, etcétera Que fueron muertos durante un bombardeo de las tropas de Gaddafi Sobre un enclave rebelde Esa fue la nota más saliente de la semana Para que te hagas una idea Ahora, no hay una mayor cobertura Porque, te repito No hay en claro cuál es el objetivo político real Si es derrocarlo a Gaddafi Si es proteger la población civil Y sea cual sea cualquiera de esos dos objetivos ¿Quién tiene el liderazgo? Porque decir la OTAN es decir lo mismo que nada Porque la OTAN es una cosa Con Estados Unidos adentro Realmente comprometida en una operación militar Y otra cosa es la OTAN Sin el compromiso fuerte de Estados Unidos en esa misma operación Y está demostrado a las claras Que ni Francia, ni Gran Bretaña, ni Italia Juntas o por sí solas Tienen el peso político No hablemos del militar El peso político Para seguir sosteniendo una operación Que todavía no tienen claro ¿A dónde quiere ir? Con toda esta situación Y mientras tanto Mientras toda esta situación en Libia Sigue dando vueltas Las rispideces internas Entre los principales referentes De la Unión Europea Siguen aumentando Hubo en esta semana Una reunión de ministros del interior De los 27 miembros del bloque Para discutir qué se hacía Italia quería que A los 25.000 inmigrantes Que están en Italia En este momento Se los repartiese Entre los 27 países de la Unión Para aliviarle la carga a Italia Respecto del alojamiento De los costos financieros De los costos sanitarios De los costos sociales De sostener una inmigración De ese volumen Todos se están mirando por otro lado Nadie se hace cargo Dicen No, a mí no me los mandé No, yo tampoco quiero saber nada Todos se atajan Nadie se hace cargo de la situación Que en parte, como vos bien decías Ellos mismos generaron Y ahora hay 25.000 personas Cruzadas de brazos Sin saber qué va a ser De su futuro Si los van a repatriar Si no los van a repatriar Si los van a La mayoría quieren ir a Francia Porque por ejemplo Túnez Que es la principal fuente De esos inmigrantes del país O de origen de esos inmigrantes Quieren ir todos a Francia ¿Por qué? Francia fue la metrópolis Colonial de Túnez En su momento Y la mayoría de ellos Hablan francés Y muchos tienen familiares Viviendo en Francia Con lo cual La primera reacción Del gobierno de Sarkozy Fue cerrar la frontera Con Italia ¿Está? ¿Viste eso? Imaginate En un esquema Donde Una de las De las Legislaciones Más caras Y más importantes Al espíritu De la Unión Europea Es la libre circulación De personas Tengo cuenta Que no genera Un ambiente político De lo más agradable Para estar en Europa En estos momentos Dice Solo pueden entrar Si tienen Te dice Sarkozy Medios económicos propios Documentación en regla Y otro dato más Alojamiento Como realmente Creo que en el lugar Donde tiene que estar En una problemática Del desarrollo No es una problemática Exclusivamente demográfica Ni una problemática De seguridad O criminalidad O de circulación De personas Vinculadas Especialmente Al tema De la producción Cuando uno Tiene esos abordajes Tan parciales Termina Transformando A los migrantes En cosas O en números Y me parece Que en algún punto Todo eso termina Siendo contrario Y tarde Más temprano Que tarde Termina generando Efectos negativos No solamente Sobre los países Que lo reciben Si no sobre la propia Calidad de vida De los migrantes Me parece Que esta reflexión Que nosotros La podemos hacer ahora Pensando en los mexicanos En Estados Unidos En los africanos En Italia En Francia En los de Medio Oriente En Inglaterra Y en tantos otros lugares También nos vale Hacia el interior De los países Pero por supuesto Da la sensación De que falta Una reflexión seria Que evite caer En posiciones De xenofobia Donde realmente Nos demos cuenta De que es importante Que cuando más posibilidades Haya De desarrollo De las personas En su propio lugar De origen En su propio lugar Donde han nacido No solamente es mejor Para ellos Es mejor para todos Exacto Y me parece Que esa reflexión Todavía cuesta Internalizarla Exacto Gracias Fabián No hay por qué Seguimos en el todo De las partes 10 y 45 de la mañana No hay por qué